Este programa es traído a ustedes por Help You Sell Galería Realty. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a su casa. ¿Cómo se encuentran en esta maravillosa mañana de diciembre? Pues ya con las fiestas navideñas aquí. Ay, ¿qué les puedo decir? Grabamos un especial directito de Tucson Premium Outlets con mi copresentador Julio Salazar, así como nuestra queridísima Vicky Salazar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tuvimos personas increíbles que de verdad voy a esperar a que ustedes las vean para que sepan todo lo que nos platicaron y bueno, todo lo que nos tienen preparados para estas fechas y a lo mejor un poquito de futuras fechas. Y bueno, señoras, recuerden que lo principal más que nada para mí son ustedes. Hay que cuidarnos mucho, hay que consentirnos, hay que tranquilizarnos, hay que querer, hay que amar porque la verdad eso es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Y ustedes chicos, si están en su casa, cuiden a su mamá, quiéranla, recuerden que de verdad ella hace muchos sacrificios y trabajos siempre por ustedes que les van a afectar y les van a mejorar su vida entera. Así es de que muchísima unión familiar, muchísimas gracias por permitirme estar en sus hogares con ustedes, compartiendo momentos de vida y bueno, pues ¿por qué no? Hay que seguir y hay que seguir. Así es de que quédense con nosotros porque les tenemos una sorpresa maravillosa aquí en Bienvenidos a su Casa. Bienvenidos a su Casa, bienvenidos. Bienvenidos a su Casa, bienvenidos. Por María Cuave. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Welcome to your home. Bienvenidos a Tosun Premium Outlets. ¿Cómo está todo el mundo hoy? ¿Dónde está la energía? Quiero escuchar a todos. ¿Cómo está todo el mundo hoy en este hermoso outlet mall, Tosun Premium Outlets? Bienvenidos a nuestro festival de Navidad de Bienvenidos a su casa. Vamos a presentar a mi amigo Julio Salazar. Hola Julio. Gracias, gracias María. Yo creo que muy, muy consentidos por el clima este día. Venía yo temiendo que el sol estuviera a todo lo que era porque sabía que íbamos a estar en el exterior. Pero felices y contentos de compartir este día en el gran festival de Navidad de Bienvenidos a su casa. Y bueno, les tenemos un programa divertidísimo. Y bueno, we have an amazing show for you. Lots of surprises. Please stay with us because this is going to be an amazing time. Now, we are very spoiled. The weather is absolutely amazing. It's no cold. There's no snow here. So we have to have a nice, nice day. How is shopping going? I see a lot of people shopping. Do you see it? Mr. We have an amazing outlets. Los mejores precios y las mejores. Así es. And well, we want to introduce you our amazing, amazing talent. We have here Darian Vivas who has been playing amazing music. Please give him a round of applause. Bravo! Hi Darian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? También bien contento de tenerte aquí. Pues igualmente yo contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, ahora que vamos a tener a Saks Fifth Avenue Fifth Off, nos puedes tocar un poquito de música de background mientras ellos nos muestran sus modelos. de guitarra, así tranquila, bonita. Ah, ¿de música de? Sí, claro, claro que sí. Perfecto. Y bueno, pues entonces nos preparamos. Y bueno, pues entonces nos preparamos. Now we're going to have Saks Fifth Avenue Fifth Off y vamos a mostrar unos increíbles modelos. So please welcome Saks Fifth Off Fifth Avenue. Give them a round of applause. We can see some amazing, amazing outfits. So all these amazing outfits, you can find them in Saks Fifth Avenue, which is right here. on the west side of the mall. Y bueno, now we're going to have another amazing retailer here at the Tucson Premium. Outlets. They are Old Navy Outlet Store. And guess what? They're going to show us some real nice PJs. Unas pijamas fabulosas, no? Jammies. Okay, this is jammies. Jammies. very interesting. ¡Gracias! 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 Kate talking a little bit about Old Navy Store and she's going to tell us exactly what's going on there. Hi, Kate. Hi. Thank you. So at our outlet, Old Navy, you can get deals up to 60% off and currently today we have flannels on sale for $12 and our frost free vests are also on a today-only deal. And next Saturday our jingle jammies are going to be $7. Thank you so very much Kate, I really appreciate you coming up and well, guess what, we have another surprise so stay tuned. Welcome to your home. Good night, buddy. y bueno ahora estamos de nuevo aquí en bienvenidos a su casa welcome to your home thank you so much and it is an amazing day at two sun premium outlets here right julio si y mira es momento de uno de los espacios del programa que más me gusta te decía porque los animalitos merecen todo el cuidado y todo el cariño y cuando viene a visitarnos pima animal care center es un momento de felicidad para todos en el programa you want to please welcome pima animal care center here at the two sun premium outlets and guess what well thank you so much for bringing this amazing baby how are you doing thank you for having us so tell us a little bit about him and by the way please remember this christmas if you want a puppy for your for your children for your home adopt from pima animal care center i know sweetheart we're gonna get you ready to go but tell us a little bit about this is choppy tiene tres años he's three years old he's been with us since the 18th of november and he needs a home for the holidays so please consider adopting him we're gonna raffle a few adoptions correct is that what it is so let's let's we're gonna start a raffle anybody here looking to adopt a puppy for christmas any también perdón puede ser un gran regalo para alguien muy muy querido es un niño o una niña de la familia exactamente by the way you want to know that we have this puppy for adoption we're gonna raffle this beautiful the adoption of course not the puppy but we're going to i hope find him a beautiful home for this christmas he's been in pima animal care center since november 18th he's looking for a home so anybody here and this beautiful beautiful audience that we have is thinking about adopting a puppy this christmas say ii y uno de los mejores regalos que podemos dar es regalos que son de corazón yo creo que una mascota es precisamente eso un gran regalo de corazón para un ser muy querido en navidad so any any other thing that you want to say about this beautiful puppy and adoptions so basically our adoption fees are thirty dollars and the license fee is eighteen but obviously we have five free adoptions for anybody that wants to come up and get a coupon but yeah we have a lot of puppies kittens dogs and adult cats that are waiting for a home for this holiday exactly you know what this is an amazing time here with christmas because believe me there are people that are older at home sometimes they're by themselves and having a puppy will lift their hearts will make them feel good and then also they will have a little companion to take care of so this is really a nice and maybe one of the most beautiful gifts that you can give to family members to friends so we have some free adoption coupons here so anybody or the first five that come and get one will get a free adoption fee coupon for pima animal care center so thank you so very much for bringing him thank you for having us thank you and uh well we're gonna keep the coupons if nobody i'll take them we would really you know it would really make a change in these beautiful animals life thank you thank you very much much thank you very much thanks you guys stay with us because we still have more here in bienvenidos to su casa hi this is maria power with help you sell calerie realty and i want to wish all of our clients and friends a very merry xmas and a happy new year I also want to thank you for your trust, for working with us and making us part of your family. To all of our clients that we help them sell your homes and buy homes, we are very, very thankful. And plus, remember that if you want to buy or sell a home, help you sell Galleria Realty is your best option. We are a fully licensed real estate company. We save you money when you lease your home and you also get full real estate services. So what else can we get there? And by the way, if you lease your home, if you want to work with us, we will also advertise your home on our TV program, Bienvenidos a Su Casa. Nobody will give you this. So please give me a call at 520-975-6697. So we can set up an appointment and go over our program and give you the best advice that we can. Now, if you want to buy a home, we are very experienced in negotiating for our clients, including down payment assistance programs and closing costs. So we'll do the best for you as well. Again, Merry Christmas and a Happy New Year from Help You Sell Galleria Realty. And welcome back to Tucson Premium Outlets and Bienvenidos a Su Casa. Christmas Event, Navidad en Tucson. Sí, para nosotros el importante evento de esta temporada, el más importante. Así es. Y bueno, pues ahora les quiero presentar a una personalidad y bueno, más bien voy a dejar que se presente porque es tanto lo que hay que decir de él que la verdad no le quiero quitar tiempo. Doctor Peter McGall. Gran gusto de estar con ustedes, María. Gracias, doctor. Y bueno, pues díganos, por cierto viene de Tucson Gem and Mineral Society, ¿verdad? Y sé que es una personalidad. Díganos todo lo que usted hace, lo que usted es ahí. Solamente somos un grupo de aficionados de gemas y minerales que hace 65 años fundimos el Tucson Gem and Mineral Show, que cada año viene gente de todo el mundo para exhibir, vender, comprar y ver las maravillas del mundo, de la tierra, de todas partes. Y decía que la ciudad entonces recibe a personas de todo el mundo que vienen a visitar para el evento del año en Tucson. ¿De qué países vienen personas a visitarnos en esa temporada? En realidad de todo el mundo. Hay muchos de China, de África, Europa, Sudamérica. Creo que el único continente que faltamos es Antártica. Y el perfil de las personas que visitan el show de minerales y gemas son personas aficionadas o que se dedican profesionalmente. Gente aficionadas, científicos de museos de todo el mundo, vendedores de todo el mundo, compradores, comerciantes que vienen para comprar las cosas, la joyería, los ejemplares, todo lo que les venden en sus tiendas en todo el mundo. En los aeropuertos en todo el mundo puedes comprar cosas ya comprado aquí originalmente por mayor aéros en Tucson. Tenemos personas que vienen de todo el mundo a visitar, estudiar, comprar, sellos minerales, gemas, fósiles, y casi cualquier cosa que puedas pensar en lo que está relacionado a todos esos. Y los venden en todo el mundo. En el aeropuerto que vas a ir a casi cualquier lugar del mundo tendrá algo que fue comprado originalmente en el Tucson Gemma Mineral Show. Exactamente. By the way, every year the Tucson Gemma Mineral Show has a theme. So Dr. McGough is going to tell us what is the theme for this year and what are the dates? Because we're going to be there. We want to see you there. Okay, well let's start with the dates. It always starts on the second Thursday of February this year. That will be the 8th and it will run through the 11th. So right before Valentine's Day. So a great opportunity to come down and get your sweetheart something lovely. Como siempre, nuestro show en el Convention Center se abre el segundo jueves en febrero. Este año es el 8. Correa hasta el 11. Como tres días antes del día de San Valentino. Donde uno puede comprar cosas muy bonitas para el enfoque de su cariño. Para el amor de su vida. Remember that San Valentino's Day is very, very, very close to those dates. So please make sure to go to the event. Buy something for us girls. Because this is a very important time. Okay. Y la invitación también para nuestros amigos de México. Para que estén presentes en el show de joyas y minerales. Como decías, del 8 al 11. Al 11. Y pueden aprovechar pues los mejores precios para ese regalo especial para alguien muy querido. Buenos precios y para niños hay cosas educativas. Cada año ellos pueden interaccionar con estudiantes de geología de la universidad. Aprenderse algo de identificación de minerales. Todos se salen con su cajita de huevos. Ya con diferentes ejemplares, muestras para iniciar sus propias colecciones. Este año la tema es cristales y formas de cristales. Entonces este año vamos a tener unos cristales perfectos, gigantes, muy bien coloreados de todo el mundo. Hasta un turmalino de más de un metro que tiene un color rosa intensa. Desde Brasil y otras gemas siempre las cosas que viene del smithsoniano. María ha modelado algunos brasileras. Si no me recuerdo de allá. By the way, that was one of the most beautiful interviews I've ever done, in my opinion. I mean, all of them at the Tucson Jimmie Minero Show event are amazing. But that day when I got to try three amazing planning with diamonds bracelets, it was the most amazing, beautiful feeling to see the work they did for those bracelets, how old they were. And to see, ladies, to have a diamond bracelet on your wrists is, yes or no, she's smiling. I know, she knows the feeling. Eso es delicioso. Entonces es un regalo para toda la vida. Y para los niños es muy entusiasta que puedan estar con los estudiantes y con los expertos en esas rocas y minerales y aprender de quien sabe verdaderamente lo que significa cada una de ellas. Si nosotros, el Tucson Jimmie Minero Show es una sociedad ya sin ganancias, somos un grupo de aficionados, es un non-profit corporation, todos los ganancias, los reinvertirnos en educación, en ciencias de tierras, mineralogía, etc., aquí en la comunidad de Tucson. Somos totalmente diferente de los demás que ves en los moteles y otros lugares que son comerciales. Nosotros no somos comerciales. Nuestro gran enfoque es educación, especialmente para los niños. En los viernes, en la mañana, ya invitarnos cuatro hasta cinco mil estudiantes de las escuelas del área de Tucson para que ellos en su propio tiempo, sin muchos adultos presentes, puedan apreciar, aprenderse de los fósiles de dinosaurios, los cristales grandes, hablando con los curadores, los gente que son encargados de los mejores museos de ciencias de tierra del mundo. Y que son los expertos, como decía, ¿no? Es la gran oportunidad para los niños. Pues yo igual voy a hacer la invitación a nuestros amigos de México para que vengan a visitar la ciudad de Tucson. Y lo mencionaba el doctor hace un momento, la importancia de la grande rama económica que significa para la ciudad. Entonces, como parte de la comunidad, hay que apoyar y estar presentes siempre en esos eventos. Gracias. Doctor Miguel, thank you so very much for coming here and giving us a little bit of all this amazing information. So please make sure we're going to put all the information on our Facebook page, Bienvenidos a su Casa, about this amazing event coming this February from the 8th through the 11th at the Tucson Convention Center. Thank you so very much, Doctor Miguel. Thank you very much, Maria, and we look forward to seeing you down there again and seeing what you get to try on from the Smithsonian this year. I was thinking I'm trying a big rack, like a really, really big rack. Faltó mencionar que el doctor trae un brazalete de brillantes que lo vamos a rifar al final del programa. No, he's joking. But anyways, muchísimas gracias, Doctor Miguel. Un gran placer. Y estaremos ahí. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque todavía tenemos más aquí en Bienvenidos a su Casa. Bueno, amigos, ahora nos encontramos aquí de nuevo en la estación del tren aquí en O'Toole Avenue, en el centro de Tucson. Es la estación antiquísima. Y bueno, pues nos encontramos con un señor que es voluntario aquí de la estación y bueno, pues este hermoso evento junto para todos ustedes ahí en su casa. And this is Ken. Hi, Ken. How are you doing? Good, good. Good to see you again. Thank you so much for the opportunity to do this interview. Tell us a little bit about you first. Well, just started here as a volunteer in about 2000 and we opened up the museum in 2005 and we do this every year. This is our 13th annual event here with Santa Claus free and we try to raise money throughout the year and it's our way of, you know, bringing some smiles. Most of us can remember something in our childhood that we went and met Santa Claus. Ok, bueno amigos, ¿qué creen? Yo estoy ahorita roja como el traje de Santa Claus aquí en la hermosa estación del tren antigua y bueno, felicísimos inesperados y veanme. How are you, Stan? Oh, real good and yourself. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Well, this is quite an honor. Well, thank you. So I get to... So what do you want for Christmas? I want... I want this secret. Oh, okay, it's going to be a secret. Well, I'll just have to bring it anyway. How's that? That would be great. No, no, I want for everybody to be happy, to have a Christmas together with the family. That's the main thing. Well, that's why we're here today is so everybody can be happy and say Merry Christmas and talk to Santa and each one of them will get a little beanie baby and a bell and candy cane, so... That is so nice. Well, you know, this is the first time in my life I've seen it on Santa Claus lap. Well, okay. Well, see, there's always time to learn something new. You never get too old for Santa Claus. Exactly. Well, let's say hi to everybody. How is everybody doing? Hi. How is everybody? Merry Christmas, everybody. I am so, so happy that all the children are here and, well, this is beautiful. Thank you so much for being here and giving all of them this beautiful gift. Well, thank you very much. I enjoy it and I might say something here to Mrs. Claus. Absolutely. Mrs. Claus, well, how are you doing? Oh, we are doing very well right now. It's been very busy, but we're ready. Right, I can't imagine. Since when did you start getting ready for all these beautiful children here? The day after Christmas. We start all over again. Wow. A lot of toys, you know. So, you know, you have a very popular amongst everybody, husband. Yes, we know that, don't we, Santa? Yes, we do. We know our responsibility. Yes, uh-huh. And it's all for the kids. Y bueno, amigos, pues ha sido una entrevista maravillosa con Santa Claus y Mrs. Claus. Y bueno, niños, ya saben, en su casa, por favor, pórtense bien. Mándale su cartita a Santa Claus que él está esperando por su carta. Y listo con todos los juguetes. Así es de que nos damos en bienvenidos a su casa. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a mi 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 casa. I see the people that you find, wherever you may be. I live. Filling up my soul, my curiosity. And guess what? I see that this beautiful jacket is an amazing jacket leather. You can find it at Wilson's Leather, who are really our sponsors for this show. Y bueno, I want to introduce you to this incredible person. His name is Franz Barbiera. He is a fashion designer directly from Spain, Barcelona, no? Barcelona, España. He, just to tell you a little bit about him. He's dressed a lot of amazing personalities worldwide. One of them, he made the suit for Queen Sophia when King Juan Carlos abdicated the throne to his son. So this is just one of the amazing personalities that he has dressed. And we have the amazing honor to have him as a friend, as a very important guest. And who we have Franz Barbiera. And who we have Franz Barbiera. Franz Barbiera. One round of applause, please. Bravo! Un aplauso. Franz, como estas? Muy contento. In English? In English? Okay. By the way, Maria, I love your jacket. I like very much when you go like little rebel. More rebel. Y la opinión de un diseñador, como tú, es bastante importante. Si, si. Si o no? Me gusta si me gusta la mujer rebelde y libre es lo mejor. He's always said that I look like a rebel. Yes, indeed. Yes, indeed. Thank you so much. Bueno, por cierto, si. Franz picked that jacket for me, so. But before we start with our interview, I want to give you a beautiful gift that Tucson Premium Maldes is getting for you, for your beautiful wife Mimi and you, so she can do some shopping. Thank you so much. So, tell her hi. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Ah. Felicidades, Franz. Gracias, gracias. So, now, Franz, tell us a little bit about fashion. What do you think, by the way, what do you think of Tucson Premium Maldes? Isn't this amazing, amazing shopping? This is like Paris. It's like being in Paris. No, really, I like it very much. It's very European, by the way. I had like a little deja vu being here, like being back in Spain or Paris, Italy. We travel a lot around there. So, yeah, I love it. I love it. And the brands are phenomenal. Yeah, brilliant. By the way, Maria brought me here and I was doing some shopping and I'm going to keep shopping around because it's very interesting. I like it. Yes, we always kind of, I tell them, Franz, what are you doing? You're like, I'm busy, I'm always busy, Maria. Well, would you please come to this amazing mall? I want people to know you because, see, the talent that he has is unique. I mean, I wore some of his designs and I can tell you that those are jackets from, I don't know, $7,000, $8,000, $10,000, but they are amazing. And he's got another line, by the way. Do you have another line? Let me tell you. Yes, I just said, I want to sell you. Yes, I want to say, Franz, for a moment, I respect a lot of people who have their naves, as we say, they have their car to start again. In a place completely different, in a different culture. And Franz, you have five years, I was told, here in Arizona, and doing a wonderful job. I want to congratulate you for it. Thank you very much. felicidades muchas gracias y si es verdad siempre es interesante empezar nuevas líneas nuevas maneras de vivir estoy muy feliz aquí y bueno tengo también otra línea de ropa vendemos por internet se llama bjacket y la verdad es que en amazon hemos sido número uno y estamos bien contentos con ello pero aparte de todo es ir viviendo cada día muy felices en Tucson se ve muy bien ya bjacket go online bjacket.com y van a ver estos maravillosos diseños de nuestro querido amigo fran sabiera y manejas solamente diseños para mujeres la mayoría de los diseños que vi son mujeres solamente para mujer sobre todo para mujer también alguna línea algo de hombre porque siempre empecé diseñando hombre para una empresa y siempre me ha gustado mucho también pero bueno la mujer siempre inspira mucho tienes más fantasía en la mujer puedes aplicar además habremos de reconocer que yo creo que maría no me va a dejar mentir que las mujeres son quienes gastan más dinero en la moda no no decimos son víctimas de la moda pero tienen un gusto tremendo que pues invierten lo voy a decir mejor así invierten en un hermoso guardarropa más que los hombres se oye mejor ya mucho mucho mejor sin duda women are spoiled because really we can we can fashion designers like frank can really make beautiful things happen for us and by the way he was saying that Tucson premium outlets is an amazing place the stores are the retailers are if not some of the finest ones so you guys are we're very lucky to be here y también para nosotros que estamos a tres tres horas y media de hermosillo o la gente de todo sonora incluso hay gente de sinaloa que viene para hacer sus compras de navidad pues que aprovechen la visita y que conozcan un poquito más de los diseños si la la los visitantes de del norte de méxico que vienen acá se están muy a gusto yo yo soy español obviamente es un poco diferente pero también soy hispano y estamos muy bien acogidos aquí en arizona nos nos quieren mucho y nos reciben muy bien a mí me encanta como hablan los españoles un acento bellísimo bueno frank pues muchísimas gracias por haber venido aquí salúdanos a mi mía tus chicos bellísimos y de verdad gracias por tu apoyo bienvenidos a su casa gracias a ti siempre es un honor venir y cuenta conmigo para todo ya lo sabes bueno amigos pues como ves julio lástima que solamente tiene diseños para mujer porque yo estaba listo para irme con una chamarra no hay chamarras de hombre verdad sí sí bien bonitas también sí de una vez vamos a verlos perfecto vámonos 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 y bueno amigos quédense con nosotros porque todavía tenemos más aquí en bienvenidos a su casa Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a su casa Hola Julio, ¿cómo estás? Pues, muy feliz, muy feliz, te decía hace un momento que a mí me adelantaron la Navidad porque, no sé tú, pero yo sí me he portado perfectamente bien, de hecho, la Navidad se... ¡Hey! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Oh my God, Santa, I behave. So, come here, let's just join us. ¡De este lado! Nice to see you again, Maria. ¡Oh my God! ¿Cómo está usted, Maria? Yo estoy muy bien. ¿Cómo está usted, Julio? Muy bien, y tengo mi lista de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Salud! ¡Yes, thank you! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Perfect! Creo que Santa sabe bailar. Yeah, he knows. You know how to dance, right? You know how to dance. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Perfect! We have our own party here. ¡Ho, ho, ho! Well, who's happy to see Santa Claus today? ¿Qué quería ver a Santa? Hey, muy señoritas, muchos señores, muchos niñas, muchos niños. Muchísimos. So, we have the real Santa Claus. What do you think? What do you think he's the real Santa? Y de verdad, real. Yo pediría que los niños que sí se han portado bien se pongan de este lado, de la izquierda, quienes nos están acompañando. Y los que se portaron muy mal se pongan del lado de la derecha. Okay, so we heard that, right? All the kids that behave very well come this way and the not so well this way. Which way are you going, Maria? Maria is going that way. I'm going this way. With the good guys. With the good guys, yes. Yo voy a decir, síganme los buenos. Yeah, so by the way, how is it going here, Tucson Premium Outlets and all these beautiful children here? Well, I'm in Tucson, checking that list. See who's naughty, see who's nice. And Maria is on the gets everything she wants list. Julio's been a very good boy. He's going to do really well too. And all the children out there are all good kids. Tucson has many, 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 many good children. Yeah, most of us are very good. Yes or no? Yes, indeed. Yes, indeed. I make that list, check it twice, see who's naughty, see who's nice. Children in Tucson are very nice. Yes, we really are. By the way, don't forget, there is a lot of amazing offers here due to Tucson Premium Outlets. And on top of it all, we have Santa Claus. Almost, what, very often, Friday, Saturdays and Sundays. Santa's here, Friday, Saturday and Sunday afternoons, noon to five. I read stories to the children from noon to one on Saturdays. And then we have photos right here in the mountain court the rest of the time. So come on out and see Santa. I'm so happy to see Maria again. I've met Julio now. It's very nice to see you. Gracias, Santa. Yes, okay. So happy. Well, thank you so very much for coming and visiting the good kids. The good kids. And I'm going to get on my gears, right? Vamos a portarnos bien lo que resta de aquí a Navidad. Si te parece, los vamos a portarnos muy, muy bien para que Santa nos traiga ese regalo que nosotros queremos. ¿Puede ser un automóvil nuevo, Santa? A new car for me? Oh, a new car. That'll take a second sleigh. All right, but yes, Julio, yes. Si. What color? Red. Red car. Red car, Julio. If I were to bring you a car, what color would you like? I don't know. You see if the car is big. Pide rojo también y así son iguales. It's a new car, so it doesn't matter what color it is. It's going to be like a real, real, like, oh, car, like, oh, a Tesla. Silver. A Tesla. No, a red. That's a red. Gold. Gold goes well with me. Okay, perfect. So, yeah, I want a car and also a bracelet. Bracelets. Ah, jewelry. Jewelry. And a purse. And that's all. All right. Thank you so very much for being here. Hey, guys, everybody, please give them a round of applause to Santa Claus and say hi. Queremos que Santa se vaya feliz para que sus regalos sean más grandes todavía. Gracias, gracias. And we'll see you soon. Yep, yep, bye-bye. Thank you. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque tenemos más aquí en Bienvenidos a su casa. Bueno, tú te quedas aquí, pero discúlpame, yo me voy con Santa. Oh, my God. Creo que vamos por mi regalo nuevo. Yo no tengo que make you. Group hug for a photo. Ja, 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 ja. Thank you, thank you. Gracias, Santa. Okay, come on out to the Tucson Premium Mall. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah. Ho, ho, ho. Hola, amigos. Les saluda María Pau, el broker designado de Helpysel Galería Realty. Y queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. También queremos recordarle que Helpysel Galería Realty es la compañía de bienes raíces número uno en Quintucción de cuota fija. Nosotros no le cobramos porcentajes de comisiones que se basan en el valor de su casa, sino que es una cuota normal como todos los negocios que ya existen, lo cual le puede ahorrar miles de dólares en comisiones a la hora de vender su casa. Llámeme para poderles dar una cita, venir a ver su casa, aconsejarles de la manera mejor que usted puede venderla. Y por cierto, si en un momento dado quiere usted vender su casa directamente, yo con muchísimo gusto le doy los consejos necesarios para que pueda llevar adelante esa transacción. También, si estás interesado en comprar una casa, hay muchos programas que te pueden ayudar con enganche. Y bueno, también haremos todo lo posible para negociarte los costos de cierre. Así es de que, de cualquier manera, Helpysel es tu mejor opción. Llámanos al 520-975-6697. Y de nuevo, de todo corazón, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bienvenidos a su casa, bienvenidos de nuevo a este maravilloso evento de Christmas en Tucson, Navidad aquí en Tucson. Y les presento a mis amigos, mi presentador para comenzar, a Julio Salazar. Muchas gracias María. Bienvenidos a su nueva vida. Exactamente. Y también tenemos a una gran amiga mía, Vicky Salazar. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Y una gran hermana mía. Exactamente. Y bueno, ella tiene también un segmento muy interesante en este programa que se llama… Bienvenidos a nuestro cuerpo, su casa. Así es. Y bueno, como bienvenidos a su casa es acerca de mejorar siempre, ser saludables, cuidarnos, promover la unión familiar. Y eso es lo que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tomar cuidado de nosotros, saludables, y promover la comunidad, la familia, la unión, la unión del respeto entre los demás. We always strive to make this show the best that we can. And by the way, watch us every Sunday at 9 a.m. on COG 61, Comcast 13, and Dish 14. And now we're going to talk to Vicky, who has an amazing, amazing knowledge about nutrition and a lot of other stuff. And then, Julio. Vamos a comenzar con Vicky, ¿verdad? Sí, adelante. Muy bien, pues yo quiero decirles que cuiden su cuerpo, es muy importante, puedes tener una ropa muy bella, puedes tener muchas cosas, pero lo principal es cuidar tu cuerpo. Y el maquillaje, ¿saben cuál es el mejor maquillaje? Una sonrisa. Si sonríes, todo se va a saber mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarnos adecuadamente, llevar una alimentación adecuada, pero también es muy importante lo que pensamos, cuidar nuestras emociones, porque esos también afectan nuestro cuerpo. Es una época en Navidad que mucha gente se pone triste, que gente está deprimida porque ha tenido una pérdida o porque está lejos de su familia. Hay familias aquí que tienen su familia en México, por ejemplo, de donde nosotros venimos, y sabemos que no pueden ir a visitarlos y se ponen tristes esos días. Pero cuando estás triste, las enfermedades se aprovechan, porque tu sistema inmunológico se baja, las enfermedades se aprovechan y puedes tener un serio problema. Tienes que buscar, venir a pasear, venir a ver las tiendas, salirte a hacer algo, ir a visitar a un enfermo, ir a visitar a alguna persona que necesita tu ayuda, o un adulto mayor. Y te vas a sentir muy bien, te vas a sentir súper bien y te vas a ver bien también, porque cuando vas a ver a una persona y puedes apoyarlo, inmediatamente sonríes desde el corazón, así que a sonreír todos y a cuidar nuestro cuerpo. Y that is right, like Vicky says, it's very important. Nowadays, most people really don't take very good care of themselves, or we don't take very good care of ourselves. She says that makeup is very nice, but it's more important to really look into our health, have healthy habits, and also make sure that we go and help people. There's a lot of elderly people or people that are in the hospitals that sometimes they need a little bit of time and care, or maybe just somebody to talk to. These days, a lot of people also get depressed and get sad, and of course, you know, we all go through things, but if we make sure that when we see these people, we will realize, first of all, how lucky we are, and also, it kind of brings us down to earth and make us a little bit more sensitive towards everybody else. And again, let's do something for somebody else this Christmas. Maybe bring a little gift, maybe bring a little time, maybe read a book, something. Also, why not adopt a pet at Pima Animal Care Center? We have five coupons for five free adoption fees, so please come to our stage, and we will give you one. So, beautiful. Gracias, Vicky, porque es un hermoso consejo. Sí, de verdad, que tenemos que practicarlo. Practicar. También hacer feliz, tienes que practicarlo. A veces la gente se acostumbra a estar triste o estar enojada. No olviden, cuiden su cuerpo, y les durará toda la vida. Exactamente. También siempre. That is right. Y bueno, pues ahora también, I would like Julio to introduce himself, because he has an amazing segment on our TV show, Bienvenidos a su Casa. By the way, please go to our Facebook page, and send us a friend request. So, tell us a little bit, Julio, about your segment, and what is it about? So, Julio, dinos. Muchas, muchas gracias. El segmento se llama Bienvenido a tu Nueva Vida. Oye, ahorita que estabas felicitando a mi hermana Vicky, es que tú no sufres el que te prohíba comerte más de dos tamales en Navidad. Y yo lo tengo que aguantar, dice, solamente te puedes comer un tamal. Y mi segmento, bueno, pues se llama precisamente así, Bienvenidos a tu Nueva Vida. Vicky hablaba ahorita de la importancia de sonreír. Yo creo que el mejor, ni el vestido más caro, ni la más fina camisa, supera la magia de tu mejor sonrisa. Y yo hago siempre la invitación a vivir nuestra vida agradecidos, porque al universo le gusta la gente agradecida. Y mira lo que hacemos en una época como esta, es pedir, pedir, pedir más, y los jóvenes a los papás, pedir, pedir y más regalos. Pero nos olvidamos de ejercer la gratitud, dar gracias por todo aquello que tenemos. Como si lo mencionaba mi hermana Vicky ahorita, si tienes salud, ese es un tesoro que solamente le das el valor cuando ya no lo tienes. Hago la invitación para que al levantarte el día de mañana, pienses esto. Hoy, una madre en algún lugar del mundo está decidiendo si desconecta o no a su hijo del respirador artificial. Mientras tú estás ahí pensando, ¿de qué me voy a quejar hoy? Esa es mi invitación, demos gracias por la mañana, demos gracias por la noche, por todo lo bueno que nos ocurrió en el día. Y poco a poco, vamos transformando nuestros pensamientos negativos, todos, en gratitud. Y la felicidad, es así como vamos a encontrarla dentro de nosotros mismos. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias. Give them a round of applause, please. Por favor, denle un aplauso a estas maravillosas personalidades que tenemos aquí porque la verdad son increíbles. Y bueno, pues, se nos acabó un poquito el tiempo, pero ya saben, señoras, ¿cuál es la condición de bienvenidos a su casa? Pues que bailen con nosotros al final del programa. Y para esto tenemos a nuestro querido Darien Viva, un talento increíble de aquí de Tucson. Por favor, denle un gran abrazo. Bravo, bravo, bravo. Un aplauso a Darien. Gracias. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. A Merry Christmas from the top of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¡Suscríbete al canal! He's got hair, he just likes to cover the hair with the other hair. El mercado ahorita está cambiando demasiado, and Daniel, guess what? I left the magazine I was going to use for the show on the table. He's got hair at my doctor,ardan, and your chemistry. He's got hair, he's got hair at my side, he's got hair at my skin. ¡Gracias! 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 This program was brought to you by Help You Sell Galleria Realty ¡Gracias! 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 ¡Gracias!